Feliz Navidad Feliz Navidad, Ros Paralelo, Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Ros Paralelo, Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Ros Paralelo, Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad